Bueno, en el estado de Utah, por ejemplo, la pausa en los desalojos ya venció. Desde el 14 de mayo no hay protección para los residentes que no puedan pagar. Entre ellos está la señora María Rodríguez, que nos acompaña esta noche desde Salt Lake City. Yo le agradezco mucho, María, que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Usted es madre soltera. María, tengo entendido que tenía dos trabajos por la pandemia. Perdió los dos trabajos. Han sido días muy duros, ¿cierto? ¿Cómo está usted? Pues con muchas deudas. Muy preocupada, pensando cómo voy a hacer para salir adelante. ¿Cuánto tiempo lleva así, con esta angustia? Llevo tres meses sin trabajar, prácticamente los mismos sin pagar renta. Y pensando, o sea, tengo que pagar o voy a ser desalojada. No sé dónde, no tengo dónde más vivir. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo le hace para seguir adelante? Pues ni yo sé. Creo que cuando uno es madre soltera, uno se vuelve muy fuerte. ¿Ha platicado usted con la persona que le renta su departamento para llegar a un acuerdo, para que no la saquen de su casa? Yo platiqué con el manager y le dije que sí tenía un poco de paciencia. Él me dijo que sí, pero ya me dio el papel de desalojo. Me dijo que ya prácticamente ya para el cinco del mes que entra yo tengo que pagar o, no sé, me tengo que salir. Por lo que yo supe, el gobernador dio un incentivo para nosotros los que no tenemos documentos. ¿Dónde se fue ese dinero que no nos pueden ayudar? Si no me pueden ayudar a mí, que soy madre soltera, que no tengo nadie que me ayude, que no tengo trabajo. ¿A quién entonces pueden ayudar o a dónde puedo yo recurrir por ayuda? Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, que muchos inmigrantes sin documentos como usted, que están trabajando, que están contribuyendo, pues no están recibiendo los beneficios del gobierno federal. De verdad que espero que las cosas se vayan componiendo para usted y para su familia. Gracias por platicar con nosotros. Ok, muchísimas gracias. Bueno, difícil. Si usted está en una situación similar como la señora María, en el riesgo de que lo saquen de su casa, en la página de internet justshelter.org puede encontrar recursos de ayuda en su propia comunidad justshelter.org.